Hola, se hizo mucho ruido el pasado fin de semana con unos operativos que hizo la Administración Municipal de Pereira en el tema de habitantes de calle y se sorprendieron muchos y se sorprendió una gran parte de la ciudadanía con los resultados que se encontraron. Habitantes de calle en Pereira que en el momento en que fueron censados se dieron cuenta que no eran de aquí y que los habían mandado desde la ciudad de Medellín. Miren, no nos vamos a comer el cuento de que los mandaron de allá para acá porque es que aquí somos muy prósperos. No nos vamos a comer el cuento de que los mandaron de allá para acá porque nosotros somos muy generosos, porque nosotros somos muy dadivosos. No, pueden estar completamente seguros que si los despacharon, los despacharon también para otras ciudades del país para así limpiarse la cara, así les quede el rabo sucio. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. No nos olvidemos que tuvimos un secretario de desarrollo social aquí en Pereira que hizo exactamente lo mismo. Recuerden a Gus Pelado que habitaba aquí en el centro de Pereira, habitante de calle. Alguna vez dijo me subieron en una camioneta y me tiraron por allá rumbo a Medellín. Y de Medellín alguna vez reportaron buses que de Pereira llegaron allá con habitantes de calle. O sea que esto no es nuevo. Las administraciones tratan de quitarse los problemas tirándoselo a otro. Lo que hay que hacer aquí es lo que están haciendo. Venga mijo, usted quién es, le miran los antecedentes, de dónde viene y miremos a ver qué hacemos con usted. Porque aquí con el habitante de calle de nosotros es más que suficiente.